Los comentarios despectivos hacia el Xbox Series S, comparándolo con una patata, parecen tener justificación. Microsoft hizo una gran apuesta a lanzar al mercado dos versiones de sus nuevas consolas Xbox Series. Como si se tratara de gama de teléfonos, Xbox Series S pretende hacerse un espacio en aquellos consumidores que no tengan las posibilidades o el interés de adquirir una consola de alta gama, pero también quieren disfrutar los juegos de esta generación. Parece ser que esta estrategia les estaría costando a Microsoft la posibilidad de que los estudios de desarrollo no entreguen juegos lo suficientemente optimizados para los estándares del mercado y la exigencia de los consumidores. Generalmente, los estudios de terceros son los que no han podido adaptarse a tener que crear distintas versiones de su software para ambas consolas, y esto se ha manifestado en quejas de distintos estudios calificando a la Xbox Series S como un lastre para esta generación de consolas y un dolor de cabeza para los desarrolladores, donde incluso comentan que la generación actual está estancada por esta patata. Microsoft exige a las desarrolladoras lanzar dos versiones del mismo juego para sus consolas. Estas quejas vienen de estudios independientes, quienes no se han mostrado conformes con la carga de adaptar sus juegos a dos versiones de hardware con distintas especificaciones. Posiblemente, a esto se deba que la mayoría de los juegos están mejor optimizados para PlayStation 5 que en Xbox Series X. Algunos desarrolladores independientes como Boss Studios dijeron que Xbox Series S perjudica el proceso de desarrollo de videojuegos de nueva generación. Los estudios han pasado por un ciclo de desarrollo en el que el Series S acaba siendo un lastre en la producción. Y ahora que los juegos se están desarrollando firmemente con las nuevas consolas en mente, los equipos no quieren repetir el proceso. Pero por otra parte, la desarrolladora, Flying Wild Hawk, creadores de Evil Waste, parecen no compartir esta perspectiva, mencionando que Xbox Series S no tendría que ser un lastre para esta generación. Esto a pesar de que su último videojuego tiene un rendimiento que no cumple con los estándares actuales. No, ¿por qué debería serlo? No estamos obligados a hacer que la versión de la Serie X se vea exactamente como la Serie S, por lo que no estamos limitados como desarrolladores. Xbox Series S promete un potencial para alcanzar una resolución de 1.440p y hasta 120 FPS. Tiene en su interior 512 GB de almacenamiento y 4 Teraflops, la cual la hace estar casi a la par de una PlayStation 4 Pro, pero inferior a un Xbox One X y la cual tiene 6 Teraflops. La consola ha entregado buenos resultados cumpliendo con la promesa de entregar juegos a 1.440p y 60 FPS, incluso 120 FPS. Algunos de los juegos actuales que van a 1.440p y 60 FPS son Call of Duty Modern Warfare 2 y Fortnite. Pero siendo objetivos, la promesa de los 1.440p y 60 FPS es algo que la mayoría de los desarrolladores no pueden cumplir. Incluso en las consolas más potentes se tiene que elegir entre modo rendimiento o modo calidad, y ese es el mayor problema de los desarrolladores. Hasta el momento, la mayoría de los estudios que han hecho dichos comentarios hacia la Serie S son aquellos que no han podido entregar un juego bien optimizado ni en PlayStation 5 ni en Xbox Series X. Si bien las tecnologías como FSR, Iluminación, Lume y Nanite pueden llevar juegos con gráficos increíbles a un buen rendimiento, no todos los estudios hacen mano de ello, y es que desarrolladoras como FromSoftware, Rocksteady e incluso Bethesda hacen uso de motores gráficos muy exigentes y que comienzan a quedarse anticuados. En caso particular de Rocksteady y Bethesda, ambas compañías han tenido que llevar juegos de 30 FPS incluso en Xbox Series X. Ni qué decir de Bethesda que causó polémica con Redfall, su título multijugador que gráficamente es inferior a muchos de los videojuegos vistos actualmente y llegará a 30 FPS. Los 60 FPS serán añadidos posteriormente mediante una actualización. Definitivamente será cuestión que los estudios se esfuercen por entregar juegos perfectamente optimizados y trabajar en mejorar sus motores gráficos. Algunos juegos recién lanzados como The Dash Land 2 están tan bien optimizados que incluso Xbox One sigue luciendo como si se tratara de una consola actual. Y esto podría servir de ejemplo para todas aquellas compañías que se han quejado por tener que crear dos versiones distintas de un mismo juego. Si estás pensando en comprar Xbox Series S en 2023, debes saber que esta consola cuenta con el soporte de Microsoft en herramientas de desarrollo para que los estudios entreguen a buen puerto sus juegos. De igual forma, esta consola hace un perfecto ecosistema con Game Pass y xCloud. Y dime, ¿crees que Xbox Series S se mantenga como una muy buena consola hasta finales de esta generación? Deja tus preguntas y comentarios, que estaremos atentos a responder. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y no olvides visitar playerreset.com.